hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de este canal en esta ocasión tengo este teléfono un xiaomi redmi 9t lo vamos a desarmar lo han traído porque se mojó entonces lo voy a desarmar en este vídeo sólo lo vamos a desarmar ok entonces primero que todo vamos a retirar bandeja de sin car y de micro sd la retiramos acá la tengo colocamos por acá y con una uña guitarra o lámina que tengan van a meter por toda esta parte y van a ir levantando suavemente esta tapa esa cubierta ok pero tienen que tener mucho cuidado en esta partecita va el flex que es el lector de huella y a la vez es el botón de power ok por acá trae un pegante entonces lo vamos a levantar un poquito acá para que si se sabe bueno entonces voy a empezar por acá listo vean haciendo hacia arriba y ahí va levantando la tapa listo amigos ahí ya está levantando vamos a hacerle acá con las uñas bien ahora por este lado por acá donde le digo que tengan cuidado porque está el lector de huella el flex entonces no lo vayan a romper entonces no lo vayan a romper trae pegante por este lado le vamos a meter una palita para levantarlo listo ahí sale sale suavecito ya listo amigos vean bueno este es el flex que les estaba diciendo que tengan cuidado con un hilo a romper entonces vamos a quitar ahora todos los tornillos y vamos a quitar todo bueno amigos ya hemos retirado todos los tornillos los de esta parte y los de la parte de abajo ya la hemos retirado ahora vamos a levantar esta tapa la levantamos vean sale así esta tapita ahora vamos a desconectar la batería desconectamos el flex del lector de huella desconectamos este flex desconectamos la antena el cable coaxial y levantamos lo que es la tarjeta la levantamos suavemente bien amigos entonces sale así nuestra tarjeta cuatro cámaras las vemos acá los conectores en esta parte el micrófono por acá por este otro lado pues vemos lo que es el jack de los audífonos 3.5 sensor de proximidad vemos un led acá led de notificaciones bandeja de sincar y de micro sd bueno quiero que vean bien esta tarjeta y la vamos a dejar por acá levantamos esta parte de abajo la levantamos y sale así por acá vemos el altavoz veanlo ahí está trae este flex por este lado desconectamos este otro flex desconectamos la antena y vamos a levantar esta lógica de carga bien sale así nuestra lógica de carga vamos a quitar este caucho para que vean bien trae sistema de carga tipo c veanlo ahí está bien acá está el micrófono y el conector también trae el conector de antena acá bueno amigos veanlo sale así vamos a retirar la batería y metemos la uñita por este lado y levantamos ahí levanta suavecito listo amigos lo pueden tirar de acá pero pues el papel a veces se rompe entonces lo saque así vean listo acá sale nuestra batería esta batería es de 6000 miliamperios horas de verdad trae una buena batería bueno amigos nos queda nuestro teléfono así como lo pueden ver el display con el marco la antena de la señal por acá este vibrador este flex que va conectado a la lógica de carga que es el encargado de la comunicación de esta parte de esta lógica de carga con la tarjeta de arriba bueno amigos y que más les muestro acá por este lado vemos los botones este sería el botón de power listo de bajar y de subir volumen porque este esta tapita hace los contactos acá vean estos botones de afuera hacen los contactos con los de adentro ok y este sería nuestro lector de huella este el sensor de huella listo acá está este flex bueno amigos por acá también vemos un altavoz que a la vez es el sistema de audio cuando hacemos nuestras llamadas y este teléfono por lo que veo debe tener sonido estéreo porque acá hay un altavoz y este también sería altavoz que a la vez es el sistema de audio para las llamadas bueno amigos yo dejo este vídeo hasta acá espero que les haya parecido interesante les haya servido y nos vemos en una próxima ocasión y 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